Fin de semana, también habló en términos semejantes Nancy de la Sierra. Ella es también senadora de la República y también lo es por Morena. Dijo que para ella sería un honor ser candidata al gobierno de Puebla en la elección extraordinaria, aunque reconoció que Miguel Barbosa es un candidato natural. Sí pidió que Morena y la coalición juntos, haremos historia, convoque a una encuesta para medir el posicionamiento de todos los aspirantes. Si yo fuera la mejor posicionada en la encuesta y tuviera posibilidades de ganar, por supuesto que contendería por el cargo. Ahora les digo, esa es una posibilidad. Yo estoy consciente de que Miguel Barbosa, que además es nuestro candidato natural, es el más conocido en todo el Estado. Lo que estamos pidiendo como Partido del Trabajo, y seguramente lo hará el Partido Encuentro Social, es la reposición total del proceso. ¿Qué implica esto? Una elección a través de la encuesta, en la que por supuesto Miguel Barbosa era en el número uno. Y ya los que se quieran apuntar o las que se quieran apuntar, que se apunten y que nos midan. Dice Nancy de la Sierra, que haya encuesta.